Me gusta mucho tu sabor Me gusta mucho tu limón Qué rico Dame tu fruta Amo mi amor Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Ay, qué rico Un, dos, tres Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Mucho, mucho por limón Te quiero mucho Hacer de tu fruta 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 de Puyol que a los que nos acompañen a ver todas las roqueritas la fan de Rampey de arriba del escenario la fan de Rampey de arriba del escenario el 6 la fan de Rampey de arriba del escenario el 8 el 7 el 8 ¿Vamos atrás? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos a la guitarra? 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 ¡Vamos! ¡Vamos!